Muy contento con la respuesta de los riberenses con la propuesta de instalar 136 liceos públicos modelos en los barrios vulnerables del país, 7 de los cuales van a estar aquí en Rivera. Liceos de tiempo hiper completo, de 8 a 18, de lunes a sábado, con liceos de verano, con planteles docentes estables, entrenados en técnicas pedagógicas para atender a chiquilines que vienen con muchas dificultades de aprendizaje por los contextos complejos en los que viven y por unas primeras infancias a veces con problemas de desnutrición y de falta de estímulos que hacen que el desarrollo no sea el adecuado. Lugares donde reciben la merienda, el almuerzo, el desayuno, donde se les hacen chequeos médicos periódicos para asegurarnos buenas condiciones de salud y alimentación y donde se integra la familia para que se comprometa con la trayectoria académica, con el éxito académico de sus hijos. Tenemos que revertir la situación en la que estamos hoy y esta es la forma de lograrlo. Hoy la mitad de los chiquilines nacen en contextos vulnerables, en las periferias pobres que rodean las ciudades y terminan en la informalidad, en la dependencia de los planes sociales o siendo semillero de los narcotraficantes, de las bandas criminales, eligiendo el delito como forma de vida, porque sólo 13 de 100 terminan en el liceo y ese fracaso estrepitoso de la educación está detrás de la fractura social y de toda la secuela de delito, violencia, droga e inseguridad que tiene hoy el país. El tema, una de las preguntas cuando se habla de 137 liceos es de qué manera, cómo financiarlos, qué tiempo vamos a demorar en poder tener los 137 liceos y que podemos tener ese cambio que plantea usted. Nosotros tenemos que hacerlo el primero de marzo del 2020, que espero que una nueva coalición de gobierno reemplace a la que hoy nos gobierna, que ya está totalmente agotada y sin capacidad de darle respuesta a ninguno de los problemas que tiene el país, mucho menos con Astori de salida, que ha sido un factor de moderación y que vacunó al Frente Amplio contra los delirios kirchneristas y chavistas. El Frente Amplio dominado ampliamente por el MPP y sus aliados, es una aventura misteriosa y audaz, un barco a la deriva. Así que esperamos que en el próximo periodo de gobierno, con una nueva coalición, esto se pueda llevar adelante y es un proyecto que está financiado, un proyecto financiado porque cuesta 160 millones de dólares por año poner en marcha estos 136 liceos, nos llevará todo el periodo de gobierno y lo que vamos a cosechar al final, empezando en el año 7 cuando se gradúen los primeros bachilleres, es que esos chiquilines que hoy, su suerte queda sellada porque no tienen futuro y terminan, como decían, la informalidad, en la dependencia con el delito, generándole gastos al Estado, van a estar en un trabajo digno, aportándole a la sociedad. El Frente Amplio El Frente Amplio El Frente Amplio